Por primera vez se queda en la comunidad de Buena Esperanza de Surampalti Para hacer vagilar y disfrutar hasta más no poder por las felicidades En honor a la Santísima Virgen de la Nube Con ustedes y recibamos con un fuerte y glorioso aplauso A Huáscar Imani Hola, hola, hola Muy buenas noches, amiguitos y caballeros Aquí van ustedes esta linda noche Y a compartir con este humilde servidor Huáscar Imani para toda mi gente linda Bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta A esta bonita comunidad A la comunidad de Surampalti Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos Los invitamos a bailar a cada uno de ustedes Para que pase de lo mejor de lo mejor esta noche Ahora el maestro Huáscar suena y dice así Con cariño para todos ustedes Así nomás Así sí vamos a empezar Suavecito, suavecito, suavecito Vamos a hablar, bienvenidos, invitados todos A la pista compay Yo quisiera ser el dueño de tu vida Y llevarte por siempre en el corazón Y amarte como a nadie que he amado Porque eres lo más bello para mí Si te quedas de mi vida Siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Si te quedas de mi vida Siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Y con tu amor me quedaré Y con tu amor me quedaré Yo quisiera ser el dueño de tu vida Yo quisiera ser el dueño de tu vida Y llevarte por siempre en el corazón Y amarte como a nadie que he amado Porque eres lo más bello para mí Si te quedas de mi vida Siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Si te quedas de mi vida Siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Si te quedas de mi vida Siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Si te quedas de mi vida Siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Para toda mi gente linda Guayandel Y a todos los sectores Bienvenidos esta noche a compartir Vamos a bailar Y a esas copitas Para el frío mea ¡Échale! Yo quitaré a ser el dueño de tu vida Y llevarte por siempre en el corazón Y amarte como a nadie que he amado Porque eres lo más bello para ti Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quitaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quitaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quitaré Si te quedas en mi vida siempre yo te amaré Hasta que venga la muerte con tu amor me quitaré Con mucho cariño Para todo mi gente linda Te invitamos a bailar y a chupar Esta noche La bienestar de ustedes Así es que invitados A disfrutar y a compartir Con Juan Carimani Esta bonita noche Aquí en la comunidad Esta bonita comunidad ¡Vaya al dedo! ¡Vaya al dedo! ¡Así es que! Ya sé ya muchas gracias Juan Carimani le dice Suena maestro ¡Bretón! ¡Cierro! ¡Ey! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Vamos ahí! Chacarán puede tomar cariño y con Chacarán puede bailar musiquito Chacarán puede tomar cariño y con Chacarán puede bailar musiquito Hay suya vida que se tiene cariñito Hay que saber lo que importa la musiquito Hay suya vida que se tiene cariñito Hay que saber lo que importa la musiquito ¡Ey! 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 ¡Obera, obera, 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 obera! ¡Ey! 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 ¡Bienvenidos! ¡Ey! 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 ¡Obera, obera, 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 obera! Y si te quieres no me dices cariño, te obedeces de ti Y si te quieres no me dices cariño, te obedeces de ti Y porque yo conozco a otros cariños, y porque te están bien Y porque yo conozco a otros cariños, y porque te están bien Y porque yo conozco a otros cariños, y porque yo conozco a otros cariños, y porque yo conozco a otros cariños, y porque te están bien Ay cuando llegan estos cariños cariños, y de amores no se pade de amistad Ay cuando llegan estos cariños cariños, y de amores no se pade de amistad Ay cuando el uno se anoche este cariñito, y con el otro se amanece cariño Ay cuando el uno se anoche este cariño, y con el otro se amanece cariño Eso, Rosa Rosa mi linda gente de Valladolid Y todos los sectores Aquí estamos para compartir esta noche Chucha vida, chucha vida Chucha vida Chucha carajue de tomate niñito Chucha carajue de bailar Chucha carajue de tomate niñito Chucha carajue de bailar Ay chucha vida Que te tiene cariño Que sabe lo disfrutar Ay chucha vida Que te tiene cariño Que sabe lo disfrutar Chucha vida Ay si me quieres me lo dices cariño, ay no me estés entreteniendo Ay si me quieres me lo dices cariño, ay no me estés entreteniendo Es porque yo con otro cariñito, con mi amor se está muriendo cariño Es porque yo con otro cariñito, con mi amor se está muriendo mi amor El somato cuasta, con mucho sabor, los caribanes compartiendo con ustedes esta noche De todo el corazón de todo el chumbo, para que bailes inteligente Solo hay una vez, solo hay una vez A compartir, a compartir, a compartir a bailar Ay cuando llega el solterito cariñito, ay de amores no se padece a monje Ay cuando llega el solterito cariñito, ay de amores no se padece a monje Ay con el uno que anochece cariñito, ay con el otro que amanece cariñito Ay con el uno que anochece cariñito, ay con el otro que amanece a monje Eso Vamos, vamos y vente vida Los que tienes Palmas arriba, palmas arriba, vamos bailando, vamos bailando, eso Movenito, movenito, movenito Esta fiesta es para ustedes Muestra divana le dice ¡Fuevanse! 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 Para todos los solteritos Eso viene para las solteras Para recién casadas también Eso también viene con cariño Con mucho sabor Vas Calimani Haciendo música Desde los Estados Unidos Y para Estados Unidos también A toda la gente que está por allá De aquí de esta bonita comunidad ¿Cómo no? A ver maestro Oscar Suena y dice así ¡Ey! ¡Soterito! 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 Bienvenidos y bienvenidos La vida es buena Si tú eres feliz Y no lo esperes Lo que digan de ti A nadie me importa De dónde soy De dónde vengo Y a dónde voy Solo, solo yo Solo, solo quedaré Solo, solo quedaré Solterito seguiré Solterito moriré Teneré como a mi canción A una chica brindaré Y la quitaré también Y de nuevo partiré ¡Soterita! ¡Soterito! Juan's Calimani Saludate Que te cansan ¡Wei Morning! ¡Wei! ¡Tamb bellito! ¡Tamb bellito! Movedito, movedito La vida es buena si tú eres feliz Y no lo esperes, lo que digan de ti A nadie le importa de dónde soy Y de dónde vengo, y a dónde voy Solo, solo yo de aquí, solo, solo quedaré Solterito seguiré, solterito moriré Seré como el chico, a una chica picaré Y le gritaré también, y de nuevo partiré Ahora somos solteritas Con mucho cariño, solterita, 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 solterita Solo, solo quedaré Solterito seguiré, solterito moriré Seré como el chico, a una chica picaré Y le quitaré la miel, y de nuevo partiré Con cariño para ustedes ¡Eso! La vida es buena si tú eres feliz Y no lo esperes, lo que digan de ti A nadie le importa de dónde soy Y de dónde vengo, y a dónde voy Solo, solo yo de aquí, solo, solo quedaré Solterito seguiré, solterito moriré Seré como el chico, a una chica picaré Y le gritaré también, y de nuevo partiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!